... ...bandejas de carne protegidas con sistemas antirrobo. Esto sucede en el Reino Unido, donde los robos de alimentos se han disparado... ...alimentados por una inflación galopante, superior al 11% en octubre... ...que ha colocado al borde de la pobreza a uno de cada cinco británicos. Tocinos, salchichas, quesos... ...esta es la sección sensible. Cada día hay un incidente. La semana pasada pillamos a un ladrón con una maleta llena... ...pero a la policía no le importa. Además de reforzar la seguridad, este dueño de supermercado participa en un foro... ...en el que se comparten fotos y detalles de los ladrones de comida. No muy lejos de allí, un grupo de personas hace cola ante un centro de ayuda alimentaria. Hay personas sin recursos, pero también trabajadores que no consiguen llegar a fin de mes. El precio de productos básicos como la leche, el queso y los huevos... ...ha subido más de un 30% en el último año. Los precios en los supermercados son escandalosos, me pone enfermo. La gente como nosotros, que no tiene nada, no puede vivir así. Por eso la gente roba. Antes compraba la leche por una libra, ahora cuesta un 80, es duro. Todo mi dinero va a la comida, nada más, solo facturas y comida. La misma angustia se observa en ciudades de todo el país. En Blackpool, el comedor social Amazing Grace, trabaja sin descanso para alimentar a decenas de personas cada noche. El responsable del comedor ha llegado a la estremecedora conclusión de que trabajar ya no es suficiente para vivir. Tenemos gente que trabaja a tiempo completo, que viene a por comida extra. Estamos fallando en este país en todos los aspectos. ¿Qué está pasando en este país cuando ni siquiera podemos cuidar de nuestra propia gente? Se calcula que medio millón de niños necesitarán ayuda alimentaria en los próximos meses. El invierno se acerca y para muchos británicos podría ser uno de los más duros en décadas. Gracias.